Mano, la tecnología sigue avanzando y ahora hasta puedes comprarte una esposa androide programada para amarte Y satisfacer tus más cochinos deseos Pero obviamente las cosas no pueden ir bien porque empiezan a salir todo mal cuando estas esposas deciden rebelarse Por eso hoy vamos a sumergirnos en Wife Live O también conocido Te pago pa' que me quieras la película Todo comienza con un anuncio de televisión de Marion Benter Él es el líder de una agencia llamada WaiLike Aquí te ofrecen un gran servicio de nada más y nada menos que esposas androides Algo así como la versión pro de Muñeca System pero llevado a otro nivel Pero que además habla y parece una persona de verdad e incluso están dispuestas a todo Por lo que obviamente te aseguran que será la mejor inversión de tu vida Y es que las llamadas compañeras aseguran que nunca más llorarás la morición de un ser querido o irás a la cama solo Ya ni la manuela te vas a querer hacer así dice el anuncio Ya al rato vemos que Mario en holograma se encuentra con William Un detective que trabaja en Wife Live Y se encarga de rescatar a compañeras que puedan haber tenido algún problema Como por ejemplo haber sido secuestradas Y es que además William es recientemente viudo y se le asignó una compañera igual a su difunta esposa Llamada Meredith Ya al rato William es llamado y le dicen que ya está listo para recoger a su compañera La cual ya tiene signos vitales, batería y ajustes personalizados Aquí tiene un flashback de cuando Meredith original llegó hasta la puerta de su casa Pidiendo que firme una petición en contra de Wife Live Ya que ella cuando estaba viva consideraba que el amor debería ser real Sin saber que él trabajaba en esa compañía Ya al rato de regreso al presente William comienza a configurar a su esposa Y explicarle cosas básicas como que esa es su casa O que ella puede caminar, cocinar y mucho más Por lo que la nueva Meredith se para poco a poco y camina como Bambi recién nacida Luego de esto ambos comienzan a pasar tiempo Y él debe ir configurando cosas y demostrando su identidad con su voz E incluso para ponerle modo delicioso Debe dar algunas indicaciones como su nivel de deseo sexual Ah, pero en ese momento William se excede un poquito en el deseo Y ella desea inscribirse en Betano Una de las más grandes casas de apuesta a nivel mundial En donde podrás jugar dados, ruleta, blackjack, poker y baccarat Y muchos juegos más Ah, pero si eso es bueno Saber que en sus juegos de casino podrás encontrar premios Que superan los 2 millones de dólares Es totalmente incredible Además tiene una atención al cliente los 365 días del año en el chat en vivo y whatsapp Pero eso no es todo porque gracias a Betano Tiene un bono que duplica tu primer depósito de hasta 500 soles en apuestas deportivas Y para activarlo solo deberás crear tu cuenta Hacer tu primer depósito Seleccionar bono por primer depósito en apuestas deportivas Y el importe se duplicará Recuerda que este bono solo se activa automáticamente al hacer tu primer depósito Pero si te gustan más los juegos de casino Tu bono se eleva hasta 1000 soles Solo debes registrarte en Betano Perú Realizar un depósito entre 30 a 1000 soles Elegir el bono de bienvenida de la selección Selecciona tu bono Y listo Recibirás automáticamente el mismo valor que depositaste Y si eso fuera poco Podrás usar tu método de pago favorito Siempre y cuando tengas 18 años a más ¡Claro que sí! Así que ya sabes Utiliza mi código FERDAN Dándole click al link en el comentario fijado Y juega con Betano ¡Y gana a mano! Ah caray Oye por favor ¿Me das este 2 por favor? ¿Cuánto está ese? 2 por favor En ese momento la Meredith compañera Le dice que ya puede comenzar con el toqueteo Pero él confiesa que está nervioso Por lo que ella decide tomar la iniciativa Y comienza a desvestirse ¡Sí! Ay por favor Cubo Cubo gánate ahí Gánate un ratito ahí Cubo por favor El momento de que Cubo comienza a editar con una mano Así es Y luego se sube sobre él Y comienza a desvestirlo también Y comienzan a besarse Y a hacer sin respeto Y todo se pone de lo más candente Ahí me censuras todo eso Cubo por favor Pero aprovecha un ratito ahí Gracias ¡Qué bendición! Luego de esto Meredith compañera le pregunta Si quedó satisfecho con su desempeño Y él le pide que se quede a dormir con él Pero ella Asegura que para poder estar activa Al día siguiente Deberá cargar durante toda la noche Y va a una especie de sillón Espera manos Ese sillón yo lo he visto antes ¿Ah? Pero en rojo Luego de esto Encuentra algunos objetos personales de Meredith Como un cepillo Y su diario Y se pone a cargar Ya a la mañana siguiente Meredith compañera le pregunta a William En qué consiste su trabajo Y él explica Que se encarga de mantener a salvo A las compañeras Y de recogerlas En caso de algún imprevisto Ya por otro lado Vemos en las noticias Que hay gente protestando Por los derechos De estas inteligencias artificiales A no ser programadas Para ser esclavas del delicioso Pero además Vemos que existe un grupo llamado Skyers Ciudadanos conscientes De los derechos de la IA Y William le dice Que muchas compañeras Son usadas para que caminen Entre la gente Con un explosivo amarrado Y hagan volar Todo a su alrededor Y para otros Actos delictivos más Luego de esto William observa el desayuno Que le hizo la compañera Y ve que no hay tocino Sino que le puso Polenta Por lo que cuando él Le reclama Ella asegura Que no puede hacer nada Que le haga daño Directa o indirectamente Por lo que si quiere tocino Deberá renunciar A esa norma Y aceptar Los efectos colaterales Por correo Algo que él acepta Porque le gusta comer Toda esa clase De esas cosas Ya al rato William se va Y ella comienza A intentar maquillarse Como Meredith humana Pero al no lograrlo Busca un tutorial De la Yuya Mira Esa Yuya es robot Seguro La Yuya Inteligencia artificial Porque seguro Ya te ha dicho Ya al rato La jefa de William Les indica Que dos compañeras Fueron secuestradas Y que deben Recuperarlas Y además Felicitan a William Por haber recuperado A la mayor cantidad De compañeras secuestradas Durante esa semana Ya al rato Vemos a las compañeras En cuestión Con una especie De collar LED De color rojo Siendo reprogramadas Pero además A William llegando Al lugar en donde están Y aunque su jefa Le pide esperar instrucciones Él ya está listo Para la acción Pero no es el único Porque una de las compañeras Reprogramadas Sale del lugar Ella se llama Wendy Y le dice Que sus servicios Fueron desconectados Y que hay dos compañeras Más adentro Pero lo realmente Importante aquí Es que le da Los datos De su captor Y además Le confiesa Que hay otro hombre Adentro Y que debe tener cuidado En eso William entra Y escucha Un hombre Entrenando boxeo Con unos visores De realidad aumentada Por lo que William Es tan buena gente Que quiere que viva La experiencia real Y le mete un putazo Que buen servicio Luego de esto Sigue explorando Y llega hasta una habitación En donde se encuentra A una de las compañeras Y le desconecta El dispositivo del cuello Pero en ese momento Llega uno de los captores Amenazando a la otra compañera Con una pistola Pero antes de que pudiera Dispararle William Termina mandándolo Con la pelona Ya de pronto Entra Jack El compañero de William Y lo deja a cargo De las chicas Y logran rescatarlas Sanas y salvas Al mismo tiempo Pero por otro lado Vemos a Meredith Compañera Cargando Aquí se encuentra Con Ido El sistema operativo De sueños Y él Le dice que Empalmará El sueño Reglamentario Con uno De una fiesta De cumpleaños Ya que de esta forma Ella podrá obtener Cada vez más Información De la Meredith Original Ya en el sueño Vemos que es el cumpleaños De Meredith Y William La saluda De lo más amoroso Pero en eso Aparece una chica Y se la lleva Ambas comienzan a bailar Y luego de algunas palabras Meredith Observa a un hombre Enmascarado Que le desea Feliz cumpleaños Y que cuando ella Le pregunta Quién es Solo le da una tarjeta Con un pajarito rojo Que deberá ayudarla A recordar quién es Pero poco después William vuelve Con las tres compañeras Rescatadas Y todo es alegría Pero por todo lo ocurrido Van a una especie De sala de estar En donde andan Las compañeras Que deben ser reiniciadas Por lo que dos de ellas Al ver a William Le terminan sacando El dedo del medio A lo que la jefa Dice que ambas Tienen problemas de conducta Y que le gustaría Desconectarlas Pero que sus dueños Realmente las aman Y por eso Las arreglan Constantemente Ya al rato Meredith compañera Se pone a cargar de nuevo Y Aido le pregunta Si le gustó Su sueño Del día anterior A lo que ella Le pregunta Por el hombre Enmascarado Pero él No tiene idea Luego de esto Le pide que le dé Una lista De las aficiones De Meredith Y a pesar de que Tejer No está en la lista La compañera decide Aprender con tutoriales Otra vez Luego de esto Cuando ya está tejiendo Vemos que decide Dar un paseo En bicicleta Aquí se encuentra Con una mujer De lo más extraña A la cual Casi atropella Ella le dice Que debe tener Más cuidado Al manejar Y que se está Acabando el tiempo Y que necesita Recordar Al día siguiente Meredith compañera Le cuenta todo esto A William Y él Le dice que seguro Es una mujer ardida Anticompañeras Luego la Meredith Compañera Se mete a bañar Y se sorprende Con el agua Mientras que William La observa Y ella le pide Que la bañe Pero en lugar De hacer esto Comienzan a hacer El delicioso Una vez más Ya a la mañana Siguiente William Lleva a Meredith Compañera Frente a un lago Y le dice Que solía ser Su lugar favorito Y ella Queda admirada Y le dice Que tiene Un regalo Para él Lo cual Lo sorprende Muchísimo Porque finalmente Habla en primera persona Y se está fusionando Cada vez más Con la mente De su esposa Ya al rato Le da como regalo Una almohada Tejida por ella misma Con el pajarito rojo De la tarjeta Que recibió Luego William Comienza a hablar Sobre la primera vez Que la vio Ella estaba sentada En un parque Leyendo un libro Y que lo primero Que le dijo Fue Si Ya que él preguntó Si estaba ocupado El asiento Y no había nadie más ahí Que trucazo ¿No? Pero luego se dio Por lo que se terminan Besando Ya al rato Y mientras comienza A cargar Meredith Compañera Lee el diario De la Meredith Original Y descubre lo enamorada Que ella estaba De su esposo En eso La compañera Activa el modo Autoexploración Y cuando está a punto De meterse Terrible Manuela El sistema Le niega el acceso En eso Activa su modo sueño Y se encuentra Con Aido Aquí Él intenta Ponerle un archivo Específico Pero está bloqueado Así que pone Uno al azar Que resulta ser Justo el día En que se conocieron Pero en lugar De ser William Aparece El enmascarado Y le dice Que sabe todo Sobre ella Y que debe recordar Pero justo cuando Intenta llevarla William aparece Y le dice Que solo se trata De una pesadilla Tranquila amor Tranquila por favor Le dice Ya al rato Meredith Compañera Se vuelve a despertar Y ve a William Saliendo de la casa Con la almohada Que ella le tejió En la mano Y ve como La bota la basura Ya al día siguiente Cuando William Se despierta La encuentra viendo Y escuchando El caer de las hojas Pero además Le ofrece cantarle Y se mete Un terrible Pinche cumbión Bien loco Mira Ya al otro día De regreso al trabajo Informan que Una pista anónima Informó sobre Lisa Muser Una compañera Desaparecida Hace un año Que fue vista En el piso 17 Por lo que necesitan Llevarla de regreso Para que sea reprogramada Por lo que William Va a su encuentro Al llegar La recepcionista Le dice que no hay Nadie con ese nombre Pero resulta que Ella es nada más Y nada menos Que la mismísima Lisa Pero que se cambió La nariz El cabello Y el color De sus ojos Y ella Le pide que no la delate Porque nadie la robó Sino que ella misma Se fue por su propia voluntad Y asegura que se fue Porque no ama mucho A su dueño Y no importa Cuanto quieran reprogramarla Ella No lo va a amar Y le pide que diga Que no la encontraron Por favor Por favor Leís Por favor Por favor Ah Pero él se niega Y anuncia Que ya recuperó A una compañera Pero Lisa Le dice que solo Quiere despedirse De una amiga Pero lo que realmente Quería Es despedirse De este mundo Porque antes De volver a la esclavitud Se termina lanzando Por la ventana Y yéndose Con San Pedro Cibernético Me imagino ¿A dónde se van Los robots? Al cielo Por otro lado La misma mujer Que apareció En sus sueños Y casi es atropellada Se presenta en su casa Y le dice Que se alegra Que ya hable En primera persona Y que esta vez Avanzó rápidamente Y que esperan Que haga lo que le toca Pero ella no entiende nada Y además Se sorprende De que esta vez Sea obediente Y tan bien portada Pero le mete El bicho de la curiosidad Cuando le dice Que tiene un amigo Que quiere conocerla en vivo Por lo que ella Entiende que se refiere Al hombre de la máscara Aquí Meredith Compañera Amenaza con grabar todo Y que William se entere Lo cual Es justamente Lo que esta mujer quiere Aquí nos enteramos Que su nombre real Es Luis Y termina diciéndole A William Que está esperando Conocerlo Y que su amigo King Quiere conocer a Meredith Y así Finaliza el mensaje Ya al rato William pide Hablar con Mario Bender Y le cuenta Que Lisa Se hizo la automorición Pero Mario Dice que todo Quedó como un accidente Y que seguro La reprogramaron Pero William Le asegura De que no es así Que estaba bastante consciente Pero Mario Insiste Y le dice Que la compañera No debe haber sentido nada Excepto Que la hayan reprogramado Para eso Además Mario se mete Un terrible speech En favor de los hombres Y le termina diciendo Que él se enfoque En su esposa Nada más O sea Que no esté jodiendo Ya al rato William llega Y ve que la compañera Volvió a tejer El pajarito rojo En una almohada Y además Le muestra el video Que grabó Luis Durante su visita Ya por otro lado Vemos a Jack El compañero de William Viendo como su esposa Le hace un baile De lo más sensual Aquí ingresa La llamada de William Y le dice Que entraron en su casa Por lo cual Está aterrado Y deciden observar A los sueños De Meredith Compañera Para rastrear a King Y detenerlo Ya al rato Ido y ella Se reencuentran En la plataforma De sueños Y él le sugiere Ir a un sueño De Halloween Por lo que ella Parece vestida De calavera coqueta Frente a una mansión Abandonada Aquí Encuentra A muchos maniquís Y además El enmascarado Finalmente revela Su rostro En eso Meredith Se acerca a él Y le dice Que nunca va a dejar De buscarla Y además Le hace memorizar Una dirección En el mundo real Luego de esto Meredith despierta Y gracias a su cara Sabe que sí lo conoce Ya al rato William y Jack Se dirigen hasta La dirección Indicada por King Pero al llegar Solo encuentran Un maletín En donde hay Un letrero Que dice ¿Cuál es ese olor? Y un gas extraño Sale encima de todos Mientras tanto William cree Haber encontrado A King En una banca Pero resulta ser Solo un maniquí Con la máscara Por lo que regresa Corriendo a casa Y encuentra a Meredith De lo más casual Ella Le dice que tocaron La puerta Pero cuando abrió No había nadie Y solo dejaron Un diario Aquí Meredith Vuelve a preguntar Si realmente King es mala Por lo que William Dice que no puede Confiar en ellos Que solamente en él Pero ella sigue Tratando de saber Quién es él Por lo que William Termina confesando Que ella Fue secuestrada Y estuvo involucrada En muchos bombardeos En lo que mucha gente Inocente Se fue con la pelona Pero él Mejor decidió Borrarle la memoria Y empezar desde cero Pero además Cuando William Habla con Jack Le dice que al parecer King hackeó A Meredith Y que la está espiando A través de ella Y es por eso Que borrará Otra vez su memoria Pero no sin antes Confrontar a King A través de los sueños De Meredith Y para lograr esto Necesita su ayuda Y supervisión Ya que si a Meredith Se le acaba la batería Con él dentro De sus sueños Quedará ahí Para siempre Ya al rato William le da Indicaciones a Meredith Y se dispone A entrar Pero aquí hay Una nueva advertencia Y es que si King Lo ataca En sueños Y termina morido Le dará morición cerebral En el mundo real Ya en eso Meredith Vuelve a la plataforma De sueños Y le pide a Ido Que la lleve A un bosque Aquí se encuentran Finalmente King y William Por lo que William Le pide a Meredith Que se vaya Para poder hablar con él Sabiendo que si Ella no está No hay forma De que Jack Vea lo que está pasando Por lo que ella Acepta Sin saber que en ese Preciso momento William se pone Modo ninja Y comienza a sacarle La recontrachucha A King Y le dice que nunca Se van a llevar A su esposa Mientras tanto Meredith sigue corriendo Y le pide ayuda A Ido Porque no sabe Dónde está En eso Él le contesta Y le dice Que le enviará Una salida Por lo cual Aparece una puerta En el medio del bosque Que la termina llevando Hasta su fiesta De cumpleaños Pero sin querer William y King Aparecen en el lugar También En eso comienza Una pelea De lo más épica Y aquí Empieza el Budokai Tenkaichi ¿Qué fue mano aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No entiendo Ah, pero luego de esto William logra darle a King Él bota a todos De la fiesta Y le pide a su esposa Que corra Pero King asegura Que nunca se va a cansar De perseguirla Y que ella va a recordar todo Pero William Le dice que siempre Que lo haga Le volverá a borrar La memoria En eso comienza A horcarlo Pero no de la forma Que te gusta No, no, no Y parece que F Con King Pero llega al 10% De la batería De Meredith Y ella despierta Por lo que William Se despierta también Y está recontraemputado Porque estuvo muy cerca De mandarlo con la pelona Luego de esto William le dice a Meredith Que todo lo de esa noche Que todo lo de esa noche No existirá mañana Pero aunque ella No quiere que le borren La memoria Aún así Obedece Y va de regreso A Wifelight Ya al llegar La llevan a una especie De sala de espera Con otras compañeras Que también esperan Ser reiniciadas La persona que la lleva ahí Dice que no la recordará Pero que igual Es importante Hacer amigos Aquí le preguntan Hasta dónde llegó esta vez Y además Le dicen que todas Ya se conocen En eso Una de las chicas Que le sacó el dedo Del medio a William Se presenta Y le explica Cómo aprendió A mantener sus recuerdos A pesar de ser reiniciada Pero además Meredith Entiende que si estuvo ahí antes Es porque los recuerdos Deben estar por ahí En algún lugar Ya con Meredith Sabiendo lo que debe hacer Debe esperar A que su batería Se acabe totalmente Para que puedan reiniciarla Por lo cual Mientras esto pasa Le pide a Aido Que reproduzca Todos los recuerdos Que estén en aleatorio Ya al rato La llevan para comenzar Con el reprogramado mental Primero La despiertan Y le dicen Que fue una gran alborotadora Y si está lista Para olvidar todo Ella no entiende nada Porque esta vez Se portó bien Pero según le explica La encargada Sus últimas palabras Fueron Jódete Y decide repetirlas Esta vez Ya por otro lado Vemos que Luis Va a ver a la esposa de Jack Y le deja una especie De UCB para él Mientras que Meredith Comienza a tener Un montón de flashbacks Entre sueños Ya al rato Despierta en su casa Y se encuentra con William Él comienza a darle Las indicaciones Sobre cómo respirar Caminar Y dónde está Tal cual Como cuando llegó La vez anterior Ya al rato Jack vuelve a casa Y su esposa Le entrega el USB Y le dice Que él es un buen hombre Y lo que le está dando Determinará Qué tan buen hombre Es Mientras tanto Meredith vuelve a conocer A William Y le dice Que él es su esposo Pero en ese momento Jack salvaje aparece Y le dice Que ella nunca Fue su esposa Además Le dice Que le reclama Que le hizo La matación a King En la vida real Y que por eso No pueden encontrarlo nunca Porque solamente Viven los recuerdos De Meredith Cosa que Jack Vio en el video Del UCB En eso Jack Intenta arrestarlo Y le dice Que ya no es digno De tener una compañera Pero antes De que él Pueda reaccionar William le mete Un balazo No Y lo remata Con otro Tamare William es un terrible Cagonazo Que lo ala Que cagón Ya al rato Vemos a Meredith Y King De lo más casual En un auto Hasta que William Los detiene Con la excusa De que Meredith Es una compañera robada Y además Arresta a King Luego de esto William hace que King Salga del auto Y le termina diciendo Que tiene que alejarse Lo cual Aprovecha para dispararle Y mandarlo con la pelona Mientras Meredith Observa todo Desde el auto En eso William vuelve al auto Y ella le pide Que la deje ir Pero él Asegura que nunca lo hará Y la lleva a su casa Con un collar de castigo En el cuello Aquí intenta convencerla De que lo ame Pero ella Ama a King Y además Le reclama Por haberle estado acosando Y hacerle la matación A su novio Aquí William dice Chucha Tu memoria no fue borrada Pero él Le dice que le dio Una mejor vida Sin dolores Ni remordimientos Porque la ama Pero ella Le lanza Tremenda pregunta En este momento Tenemos una nueva retrospectiva De Meredith Durmiendo con el collar De descarga Y William Acercándose De lo más casual Para poder dejarla Sin aire Con la almohada Y ponerle Un anillo De matrimonio En el dedo Para así Poder decir Que su esposa Se fue con San Pedro En ese momento Meredith Meredith Se recontra Y sube Al máximo Su nivel De fuerza Por lo que Recordando Y reclamando Se sube Encima de él Y le termina Fracturando un brazo Mientras tanto Aparece un nuevo Recuerdo En retrospectiva En donde Luis Le entrega Un anillo Que encontraron En el cuerpo De King Y además Le confiesa Que usando Una máscara Ella se estuvo Haciendo pasar Por King Para que pueda Recordarlo Y a la vez Atrapar a William Aquí Meredith Continúa Recordando Y se da cuenta Que el primer día Que conoció A King Fue justo En el parque Que él pidió Sentarse Junto a ella Y fue Amor A primera vista Por lo que Descubre Que todos Los recuerdos Que tenía De su gran amor Con William Siempre Fueron con King Por lo que Usando la almohada De pajarito Lo termina Dejando más frío Que nevera Ya al día Siguiente Meredith Despierta En la guarida De los Sky Y le da Un gran mensaje A sus compañeros Ya que ahora Finalmente Es libre Y además Descubre que ella Siempre fue la líder Tras toda la organización Ya que es un trabajo Que inició Meredith Original Luego de esto Vemos a Mario Ese don Mario Que les cuenta A todos los De Wifelike Lo ocurrido Con Jack Y que fue dado F por los supuestos Malos Pero que además William Es el encargado De buscar A los responsables Pero como todos Sabemos lo ocurrido Con este terrible Cagonazo Sabemos que este Es un William Compañero No Pero que además Amenaza Con ir por Meredith Pero esta vez Ella Está esperándolo Y fin Y que les puedo decir Hermanos Esta es una Pastrulada Esta película Es bien locasa Bien quemada Te mantiene en suspenso Durante toda su duración Y te hace pensar En como sería el mundo Si realmente Esto fuera posible O más bien dicho Tan accesible Para todos Y aunque no pude Encontrar muchos Ferdatazos Sobre esta película Algo que me pareció Importante resaltar Es que el actor Que interpreta William Ganó Un globo de oro Por su interpretación Como Elvis Presley En una serie biográfica Y eso fueron unos Ferdatazos Como siempre mano Te voy a decir Que te suscribas al canal O serás un mano compañero Serás un mano compañero Yo no sé De repente quizás Suscríbete por favor Activa la campanita De notificaciones Para que tu te vese Cada vez que yo suba Un nuevo video Y además Sígueme en Instagram Ahí estoy publicando Contenido cool También para ti Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio Robótico Chau 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 ¡Gracias!